Buenos días, mis estimados estudiantes. Hoy día continuaremos con nuestras clases del área de personal social. Y conociendo, miren acá esta imagen. Estamos observando a una imagen de una gran ciudad que está habitada por mucha gente, muchos carros, muchos edificios, muchas viviendas. Y a este lado es un pueblito donde no se ve mucha gente y hay casas de material rústico. A esta imagen se le llama la población rural. Y a esta imagen donde hay muchos carros, mucha gente, así como edificios, se llama la población urbana. Entonces hoy día vamos a definir qué es la población urbana y qué es la población rural. Tenemos, ¿qué es la población urbana? Está integrado por las ciudades y los pueblos grandes en la zona donde se concentra la mayor población debido a que ofrece mayores posibilidades de trabajo, mayor acceso a servicios de educación, salud, electricidad y de saneamiento como el agua potable y la red de alcantarillado. Sus características son tener mayor desarrollo económico, el mercado oferta una mayor variedad de servicios y bienes. Y el espacio rural, en el Perú se ubica principalmente en los valles de la costa y la sierra. Está integrado por pueblos que se dedican a la agricultura y la ganadería. La gente que vive en los espacios rurales lo hace cerca al río para poder regar sus cultivos y sustentar a sus animales. Sus características son la economía y el trabajo, los servicios, la demografía, la sociedad y sus dificultades. Ahora, yo les voy a presentar esta imagen. Por ejemplo, acá tenemos de los servicios. Esos servicios que carecen, acá vemos personas que carecen de agua potable y tienen que llevar hasta lugares lejanos para que puedan llegar a su casa. ¿A dónde pertenecerá? A la población urbana o rural. Ah, muy bien. Pertenece a la población rural. ¿Ya? Ahora, acá vemos el transporte. Vemos un transporte acelerado porque cada día aumentan automóvilos o vehículos para su mejor economía. Esto lo vemos entonces en las grandes ciudades. Y esto pertenece entonces a la población urbana. Aquí tenemos la demografía y sociedad. La gente se dedica a su cultivo para tener la mejor economía en su casa y poder sustentar a su familia. La demografía entonces, como es la agricultura, ¿pertenece a población urbana o rural? Ah, muy bien. A la rural. Ahora tenemos las dificultades que pasan. Bueno, esas dificultades, como es el friaje, mayormente sucede en las altas sierras. Entonces, ¿dónde pertenecerá esto? ¿En lo rural o en lo urbano? Ah, muy bien. En la población rural. Y acá tenemos el crecimiento urbano. O sea, que de grandes casas va a aumentar mucho. Lo que hace la gente del campo es migrar de su ciudad y ir a las ciudades para buscar una buena economía y sustentación a su familia. Bien, entonces esto pertenece a la población urbana. Muy bien, niños. Entonces, hoy día hemos conocido la población urbana y la población rural. Y tú, ¿dónde vives? ¿En lo urbano o en lo rural? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!